1, 2, 3, 4, 5 Se dice de Luis Te lo que querés Hoy tiene lo que camina Lo manejo que se choque que me muevo con un aire, compadrón Que parezco al guisamo, mi nariz se espuste a jugas La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan ¿Cómo van? Bien, pero todavía se me escapa el ritmo La niña, perdí, te pican, si voy Si vengo O si fui Perdí, si Las cosas más si el muerto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que critican con roger Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se le rite si suspira y su piel Si no me lo soplata un poco Su fe azul No, ¿qué de eso aún no me entiendo? Yo sé que el amor Yo sola sé Que más de mí Quería que viene FACÓN De La Pampa va en cintura En el suburbio se acorta el cuchillo Y se esconde entre la ropa De tal manera que ya sale cortando Filo hacia arriba En punta